Tinelli, ¿te responde los WhatsApp? Sí. ¿Siguen siendo amigos? Responde, Marcelo. Pero quiero decir que me lo encontré el otro día. Me lo encontré a Marcelo hace mucho que no lo veía. Lo quiero aclarar porque ahora resulta que tengo un romance con Marcelo Tinelli. Pero por favor. Son tremendos. Pero miráme, lo digo. Si no tenés tiempo. No, ¿eh? No tenés tiempo. No puedo, no puedo tener amantes, chicos, en este momento. No, me lo encontré, claro. Quiero decir esto. La música, cuando te encontrás, estaba tan fuerte. Habíamos ido a comer a un lugar que te pone la música un poco fuerte. Entonces, me hablaba, hacía un montón que no lo veía. Además, nosotros fuimos con suegros. Fuimos con suegros nosotros. Nuestros hijos estaban juntos en una época. Y no nos vimos desde ahí. Y ahora parece que tenemos un romance, che. No. Mirá, hay una predisposición con la música fuerte. Ayer llegamos a un espectáculo. ¿Me explicás eso? ¿Por qué qué? ¿Lo del romance? No. La música fuerte. Ah, ¿lo de la música? No, bueno, Bastián duró tres temas musicales. Se quiso ir porque, bueno, estamos como predispuestos a que nos aturdan. Pero ¿no te pasa que a veces vas a un restaurante y tenés la música al taco y decís, bájamela un toque, sí quiero conversar. Estábamos con mis amigos, no puedo hablar. Bueno, nos pasó, estábamos comiendo con Guillermo, en otra mesa estaba Marcelo. Sí. Estábamos con Adrián y arrancó el corcho Rodríguez a tocar con su banda. No, amo, amo. Fuerte. Nos fuimos. Sí, fuerte. Pero no por rechazo a la banda. No, no, sino por lo fuerte de la música. No podíamos charlar. No. No.